Anses Udayla Rioja comunica que el día jueves 25 de junio se realizará la entrega de beneficios del programa Progresar y netbooks del programa Conectar Igualdad con la presencia del director ejecutivo de Anses a nivel nacional, Diego Bocio. El evento se realizará en el Teatro Provincial Víctor María Cáceres a las 16 horas. Anses Udayla Rioja, Gobierno del Pueblo de la Rioja.